Elegir la talla adecuada de tu bota de moto es primordial para tu seguridad y para tu comodidad. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Debo elegir la misma talla que en el calzado habitual? Bueno, veámoslo juntos a ver qué pasa. Pero antes de arrancar, quiero mencionarte que este video está auspiciado por Solco, una empresa argentina familiar dedicada a fabricar y distribuir calzado técnico para motocicletas. Cuenta con varios modelos de los que justamente el video de hoy estaremos mostrando. Solco cuenta con varios puntos de venta a lo largo del territorio argentino. Puedes consultar tu sucursal más cercana en su página web. También puedes encontrar sus productos en Mercado Libre. Dicho todo esto, arranquemos con el video. Lo primero que debes tener en claro es que la bota de tu moto debe quedar bien ajustada, pero sin que nos apriete en exceso. Pero tampoco nos debe bailar el pie dentro de la bota. No se nos debe mover el pie ni la pantorrilla. Más si se trata de una bota de caña alta y nos debe quedar muy cómoda. Piensa que es una parte indispensable de nuestra seguridad para nuestros viajes en moto. Cuando se trata de la talla de bota de moto, muchos de nosotros podemos pensar al inicio que debemos escoger una talla más de la que usamos en el calzado normal. ¿Esto es verdad? ¿Debo escoger una talla más o no? Pero la realidad es que cada fabricante tiene su talla y que además debemos tener en cuenta el tipo de bota de moto. Ah, hablando de eso, te dejo en la descripción un video anterior que mencionamos los diferentes tipos de botas que hay en el mercado. Así que, si no lo viste, te recomiendo que más tarde le eches una ojeada. Bueno, como decía, no es lo mismo una bota de enduro que una bota urbana, pero la talla no debería variar demasiado, aunque tal y como pasa en el calzado de calle, dependiendo de la marca, tu número puede variar ligeramente un poco. Así que, ojo al piojo con eso, ¿eh? Dicho esto, en algunos casos, los fabricantes nos facilitan un poco la vida, ya que en la guía de las tallas de sus modelos, nos informan de su equivalencia de las medidas de la planta del pie con cada talle. Por ejemplo, en el caso de las botas solco, el fabricante nos informa una tabla de talles para todos los calzados. En estos casos, es preferible medirnos el pie, apoyando el talón del pie en una pared y medirnos la planta. De esta manera, acertaremos seguro. Si nuestra medida queda entre dos tallas, escojamos la talla superior, ya que las botas nos quedarán más cómodas. Pero como siempre, sentido común, por supuesto. Si ves que te van enormes, quizás no debas ser tu elección. Recuerda que las protecciones deben quedar en su sitio, las deslizaderas en su sitio, las protecciones del tobillo igual, en su sitio. Aunque sea un poco obvio esto, es el dato que nunca falla y que nos garantiza la protección que estamos buscando. También es útil a veces utilizar una media más gruesa, para ese calzado que te queda un poquito más grande, con esto te queda un poco más rígido dentro de la bota. En caso de las botas de caña alta y respecto a la pantorrilla, ten en cuenta que generalmente nos pondremos el pantalón o el mono por dentro, así que esto lo debemos tener muy en cuenta cuando elijamos la bota correcta, a no ser que te compres un mono racing de Dainese y tengas una bota compatible con este sistema. En este caso, la bota va por dentro del mono. Ahora que ya sabes que aunque haya algunas cosas que son muy básicas, hay algunos consejos que te pueden ser muy útiles para elegir la talla adecuada de tus botas. Bueno, como siempre, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya sido útil. Por favor, si eres nuevo, no olvides de darle me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo video y conduzcan con cuidado. Adiós.